¡IOWA! ¡YOUA! 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 Y a la gente que no es la tribuna pues también hacerles un llamado pues que abandones nuestro territorio no nos metemos el territorio de ellos a hacer relajo así que pues que abandones nuestro territorio gente desde el distrito 0-41 de Juan Leyva Mendívil, y toda la gente que tiene asignada de ahí gente que, que no conocemos pues andan con la cara tapada yo creo que cuando uno anda en una lucha por ejemplo yo estoy dando la cara aquí ante las cámaras Estoy en la lucha de los pueblos, estoy en la lucha de la tribu